Antes, cuando las personas ya daban a luz, iban a cuidar a su bebé, ya no encontraban, venían y ya no encontraban su trabajo. Pero ahora yo veo que las personas salen de su patiguita y vienen y encuentran su trabajo para que otra vez la encuentren. A veces no se tiene, o sea, para pagar una guardería y aquí nos están ayudando porque a veces es una por pagar, no se les dejaba en la guardería, pero veo que ahora es gratis. Aquí les cuidan bien y además eso les hacen aprender y les tienen aquí, les dan las cuatro comidas que es aquí. El gobierno nacional garantiza la estabilidad laboral de la mujer embarazada. Con los centros infantiles CBEBE, 480.000 niños y niñas tienen alimentación, educación y atención médica totalmente gratuita. Así celebramos el Día del Trabajador Ecuatoriano. Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador